Estas son las noticias más importantes a esta hora en su móvil claro. James Rodríguez, jugador del Real Madrid, ha sido operado con éxito en el Hospital Quirón de Murcia, en España, de la fractura en el quinto metatarsiano del pie de derecho que sufrió el miércoles durante un partido liguero que el conjunto blanco ganó 2 por 1 ante el Sevilla en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid ha informado que la intervención quirúrgica ha sido realizada con éxito por el doctor Mariano de Prado, bajo la supervisión del doctor Jesús Olmo, médico del Real Madrid. Lo invitamos a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba CMI la noticia.